¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos en un nuevo video de reseñas en corto, donde les decimos los estrenos de la semana en una sola frase. El primer estreno de la semana es una película de animación que fue a ver Anita Serrano, que se llama Una cigüeña en apuros. La película está distribuida por Corazón Films y ella nos dice... Película 100% infantil que nos enseña que todo es posible si nunca te rindes. Esta sí es frase de Coelho. Luego de Sima llega una película francesa que se llama Un saco en canicas. Esta película está protagonizada por Dorian Leclich y Batiste Leurial. La fue a ver también nuestra Coelho Anita Serrano y chéquense la frase. Conmovedora historia que nos enseña el valor de la vida. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para sobrevivir? Luego de Warner llega una nueva adaptación del Rey Arturo que se llama así el Rey Arturo. La fue a ver que está protagonizada por Jude Law y Charlie Hunnam. La fue a ver nuestra consentida Itzelita la güera con H.A. Vendaño y ella nos dice... Lo mejor de la película y su música que sirve para reforzar los momentos de acción. ¡Órale! Luego llega otra película de animación a cargo de Cinépolis Distribución Aplausos Rimó que se llama La Vida de Calabacín. La fue a ver Andrea Pandita Valeriano y ella nos dice... Fantástica animación que te conmoverá sobre las aventuras de un grupo de niños huérfanos. Lleva pañuelos porque seguro se te va a meter una basurita en el ojo. Y por último el mero nalgón de esta semana el mero petacón es Alien Covenant. Esta película es de Fox, la fue a ver Iván y está protagonizada por Michael Fassbender que gracias a Dios ya no va a volver a Assassin's Creed. Katherine Waterson y el mexicano Damian Bichir. E Iván nos dice... Tal vez tenga una mala historia pero es una gran película con buenos momentos sangrientos y que todo fan de los xenomorfos tienen que ver. Esto fue todo por el video de esta semana de diseñas en corto. Yo les recuerdo que vayan a www.playcam.com.mx para conocer las diseñas completas. Ya deben de estar allá arriba, ¿verdad? Equipo Playcam del futuro. Visiten nuestro canal que seguramente el Daniel del futuro, ¿verdad Daniel? Si me estás viendo ya debería de estar esta entrevista arriba sobre Gerardo Reyero. Sí, tuvimos al Gran Freezer con nosotros y ya debe de estar la entrevista o si no más al rato. Ahí el Daniel del futuro se va a hacer bolas, ¿verdad? Chéquenla en nuestro canal. Yo soy Daniel, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a tener boletos la próxima semana para algunas premieres. Vayan a la fábrica de historias y nos vemos en la próxima reproducción. Como no, con todo gusto. Los amo, gracias por vernos.